A partir de este lunes 11 de mayo, la Municipalidad de Osorno habilitó de forma exclusiva tres números telefónicos con la finalidad de agilizar la entrega de cajas de alimento que realiza la Corporación Edilicia, tanto en el sector urbano como rural de la comuna, para apoyar a quienes lo requieran, producto de la emergencia sanitaria derivada del COVID-19. Así lo informó el alcalde Jaime Bertín, quien señaló que para el sector urbano de Osorno se han habilitado los números telefónicos 642-326463 y 642-326264, los que funcionarán desde las 9 a las 14 horas de lunes a viernes, donde nuestros vecinos serán atendidos de forma inmediata, solicitándole datos básicos para, de esta forma, agilizar el día y la hora que podrán retirar sus cajas de alimento desde los centros de distribución. Yo decía al comienzo de esto, nosotros entregamos entre tres o cuatro cajas diarias en tiempos normales, hoy día estamos entregando cerca de 200 y queremos llegar a entregar por sobre 400 cajas. Es por eso que en conjunto con el Consejo Municipal hemos conformado un presupuesto de por sobre 500 millones para poder comprar cerca de 18.000 cajas de alimento. Y queremos entregarla de la forma más rápida y más expedita posible, que la gente que venga a hacer el trámite, que haga el trámite telefónicamente, se le entregue al otro día su caja de alimento. Y eso lo vamos a lograr con este sistema que se echa a andar a contar del lunes. Cuatro centros de distribución, el Centro Cultural, la Casa del Folclor, el Centro Comunitario de Franque y el Complejo Deportivo Rahualto. Desde ahí la gente va a poder hacer su informe social y llevarse la caja inmediatamente. Lo que queremos con esto, Marcelo, es que la gente tenga inmediatamente respuesta a su petición. Esto es algo que tiene que hacerse con dignidad, con premura, con eficiencia, por el bien de nuestra gente. Estamos pasando momentos muy difíciles, muy complejos y no podemos nosotros ser traba o estar ahí demorando a la gente en algo tan importante que es la alimentación. Bertina agregó que en cada uno de estos recintos se realizarán los informes sociales. Por ello, le recomendamos que nuestros vecinos, que una vez solicitado su hora en los números telefónicos, acudan a los centros de distribución con su cédula de identidad y un documento que acredite su residencia para agilizar aún más el proceso de retiro de su caja de alimento y de esta forma entregar como mínimo 400 cajas. Queremos llegar mucho más que eso, pero te aseguro que va a haber 400 cajas porque tenemos 4 centros con 5 asistentes sociales en cada uno de los centros y un asistente social hace más o menos 20 o 25 informes sociales al día. Si tú multiplicas pruebas son entre 100 y 120 informes que te haría haciendo cada centro por 4, estamos de 400 o casi 500 canastas diarias. Eso significa que también la existencia que tenemos se nos merma porque las empresas que nos están abasteciendo no nos entregan también con la rapidez que es posible, pero estamos haciendo un contrato mucho más efectivo de tal forma que nos lleguen las cajas como corresponde. Hoy día yo firmé nuestra orden por 3.000 cajas más y como te digo vamos a tener 18.000 cajas ya para repartir en toda la comunidad y podamos hacer posible que la gente tenga su alimento en forma oportuna. Mientras tanto, que para el sector rural, indicó el jefe comunal, se ha habilitado el Fono 642-26-4356 donde la comunidad o dirigentes sociales podrán llamar de 9 a 14 horas de lunes a viernes indicando la cantidad de personas que necesitan de esta ayuda para establecer el día, hora y lugar donde serán entregadas las cajas de alimento. La oficina sigue atendiendo exactamente igual. Recuerda que no toda la gente viene a pedir canasta de alimento. Viene un número importante, 100 personas, a veces menos, a hacer otros trámites de otro tipo, el de la ficha, de mil cosas. Entonces, la oficina sigue atendiendo exactamente igual y si hay algún caso de urgencia de una caja de alimento, igual la vamos a atender, pero sin lugar a dudas todos van a ser derivados a estos centros que van a estar dedicados exclusivamente a esto porque ahí no va a haber otra disculpa. O sea, las 5 asistentes sociales que están en cada centro van a estar dedicadas exclusivamente a esto y cada una va a tener que hacer más de 20 informes sociales a cierto diario. Por lo tanto, si tú sacas la cuenta, en los 4 centros se hacen más de 100, vamos a tener por sobre 400 canastas. Hoy día solamente estamos entregando 200. Vamos a doblar, vamos a doblar el número de canastas a entregar a contar del día lunes. Y lo mejor de todo esto es que las canastas se las llevan inmediatamente. Son aproximadamente 18.000 cajas de alimento que se esperan entregar a través de este sistema. Ayuda municipal que se suma a la entrega de mascarillas de forma gratuita y la sanitización de calles y espacios públicos, lo que continúa realizándose con toda la finalidad de proteger al bienestar de nuestra comunidad, dijo el alcalde.